Voy a contarle la historia de un buen amigo que yo tanto aprecio En los bailes más alegres lo van a encontrar, con las chicas más bonitas lo van a mirar Es bueno pa' venar y la nena se asombra por ese gran talento, pero tiene también algo que es muy especial A las muchachas hermosas saben amorar, pero tiene también algo que es muy especial A las muchachas hermosas saben amorar ¡Ay! Y con cariño, sus amigos, los de Tabales ¡Agua con el Perro León! Varios quieren con él, por el sentido que tiene es tan inigualable Con todas las cuchijuapas se lleva muy bien Y a todas las pasiangueras las sabe mover Con todas las cuchijuapas se lleva muy bien Y a todas las pasiangueras las sabe mover Por eso es que tal vez Desde que llegan las fiestas ella se la sabe Que hay alguna muñequita que quiere con él Aunque no es muy guapo pero algo debe tener Que hay alguna muñequita que quiere con él Aunque no es muy guapo pero algo debe tener Por eso pienso yo Que la suerte lo persigue por doquiera Que ande, que es amigo de los socios Y de un servidor, se mantiene Muy alegre y es conquistador Es amigo de los socios y de un servidor Se mantiene muy alegre Y es conquistador Básicos, amigo Es el estilo que baila Con los vendavales, se acerca bailando Y siempre pide su canción Que le manden un saludo para el perro león Se acerca bailando y siempre pide su canción Que le manden un saludo Para el perro león Música 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 Música